Carlitos Producciones Audio, video, record No quiero verte nunca más, que tu presencia me molesta No quiero verte nunca más, que tu presencia me molesta Has jugado con mi cariño, aléjate y no vuelvas más Has jugado con mi cariño, aléjate y no vuelvas más Aléjate mi amor, y no vuelvas más Conmigo eras muy feliz, ahora busca quien te quiera Conmigo eras muy feliz, ahora busca quien te quiera Pero jamás encontrarás como el amor que yo te di Pero jamás encontrarás como el amor que yo te di Y como no saludar, a todos mis amigos de Napo, Orellana, Sucumbíos y todo mi lindo Ecuador Que lo bailen y que lo gocen No quiero verte nunca más, que tu presencia me molesta No quiero verte nunca más, que tu presencia me molesta Has jugado con mi cariño, aléjate y no vuelvas más Has jugado con mi cariño, aléjate y no vuelvas más Conmigo eras muy feliz, ahora busca quien te quiera Conmigo eras muy feliz, ahora busca quien te quiera Pero jamás encontrarás como el amor que yo te di Pero jamás encontrarás como el amor que yo te di Oye mi amor Jamás encontrarás Como el amor que yo te di Escúchalo Donde quiera que estés Carlinitos Producción Danielita, la nueva voz de la Amazonía